¡Muy bien! ¡Muy bien! Me quedaron el momento de disfrutar esta deliciosa receta tan exquisita que ya me dicen, ¡Pruébame! ¡Pruébame! Pues vamos a probarlo. Tostadas de tinga con carne de res. ¡Mmm! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Ofe Comparte. ¿Cómo les ha ido, mi hermosa gente, el día de hoy? Pues gracias a Dios por este hermoso día, ¿verdad? ¡Está precioso! Y gracias porque una vez más puedo compartirles una receta más. Miren, en esta ocasión se trata de cómo preparar una tinga de carne de res. Normalmente se hace con pechuga de pollo. En esta ocasión se los tengo con carne de res. Y pues bueno, vámonos con los ingredientes. Miren, para esta tinga pues nuestro ingrediente estrella es esta carne deshebrada. Esta la vamos a deshebrar así muy bien. Para la salsa vamos a ocupar, yo tengo aquí como aproximadamente unos 8 chiles de chiles chipotles de lata. Aquí lo tengo. Ahí va a ser dependiendo del picor que ustedes deseen. Voy a necesitar 3 jitomates, 2 ajos, también una cebolla que voy a cortar juliana. Y para licuar mi salsa voy a ocupar caldo del mismo que cocí la carne. Aquí lo voy a ocupar taza y media de caldo. Y pues esta cebolla. Y ya para preparar mis tostadas pues voy a ocupar una lechuga. La voy a picar así muy, muy, muy picadita. Y queso fresco que lo vamos a rallar también muy bien. Y crema. Aquí tengo una crema. También vamos a ocupar una crema para nuestras tostadas. Este es nuestro primer paso. Tengamos aquí todos los ingredientes. Y nos vamos al siguiente paso. Bueno, en primer lugar vamos a deshebrar muy bien nuestra carne. Así. Vamos a deshebrar toda, toda nuestra carne. Muy bien. Miren. Tiene que estar perfectamente cocidita para que sea fácil deshebrarla. Miren bien suavecita está. Así la tenemos que hacer. Así. Toda nuestra carne. Así tiene que ir muy bien deshebrada. Miren. Así. Así vamos a hacer con toda nuestra carne. Amiguitos y amiguitos. Estos. Estos. Esta tinga es bien deliciosa. Bien rica. Miren. Así vamos a hacer toda, toda nuestra carne. Ok. Miren amiguitos y amiguitos. Así es como picamos nuestra lechuga. Bien. Así. Muy, muy, muy suave. Así vamos a ir picando toda nuestra lechuga. Bien. Así nos queda la lechuga para nuestras ricas tostadas. Bien amiguitos y amiguitos. Enseguida vamos a rallar nuestro queso. Ya picamos la lechuga, ya la lavamos, ya la desinfectamos. Enseguida vamos a preparar nuestro queso para nuestras tostadas. Y la vamos a rallar de esta manera. Vamos a rallar nuestro queso. Ahí. Así vamos a rallar todo nuestro queso. Ok. Para nuestra tinga, pues vamos a necesitar una cebolla. Y la vamos a cortar de esta manera. En corte julianita. Así. Como ustedes ven, así vamos a cortar toda la cebolla. Miren. Así. Vamos a ocupar toda la cebolla para una libra de carne. Una libra de carne de res para deshebrar. Así miren. Esta es la cebolla que vamos a necesitar. Bien. Nuestro siguiente paso va a ser licuar los jitomates. Los vamos a ingresar al vaso de la licuadora. Así vamos a cortar de esta manera los jitomates. Cuando yo preparo esta salsa, procuro que el jitomate esté rojito, que esté así madurito, que no esté tan flojito porque le da un buen sabor a las comidas. Así es como lo corto. Miren. También le voy a agregar... Aquí tengo como... ¡Wow! Es casi la latita de chiles chipotes. Son como 8 o 9 chiles chipotes. Se los voy a ingresar porque a nosotros nos gusta muy picante. En esta casa comemos muy picante. Enseguidita también le voy a poner taza y media del caldo donde cocí la carne. Se lo voy a agregar aquí al vaso de la licuadora. Todo eso lo voy a licuar. Y le voy a poner 2 ajitos. Ok. Y lo licuamos muy bien. Bien amiguitas, amiguitos, ya en una cacerola, aquí ya la tenemos caliente. Le vamos a agregar aproximadamente una cucharada de aceite. En esta ocasión estoy ocupando aceite de aguacate porque se me acaba de terminar mi aceite de vegetal. Estoy ocupando aceite de aguacate. Le estoy agregando aproximadamente una cucharada de aceite. Porque aquí voy a poner a sofreír la cebolla que va a llevar nuestra tinga. Miren, así. Y la vamos a mover de manera que no se nos queme, que quede bien acitronadita la cebolla. Así como ustedes miran, que quede así transparente la cebolla. Esta receta, esta tinga, lleva mucha cebolla, suficiente cebolla. La misma cantidad de carne, ya sea pollo o pechugas, o en este caso que es carne de res para deshebrar. Esta tinga es de carne de res. Así es de que tenemos que cuidar de que nuestra cebolla quede muy bien acitronada. Que no se nos queme, que quede transparente. Y ahora amiguitos, amiguitos, ya que tenemos así acitronada la cebolla, miren. Así, que quede así transparente, bien bonita la cebolla. Pues ya va a ser el momento de agregarle la salsa que licuamos, miren. Mmm, delicioso que va a quedar esta tinga. Muy, muy, muy deliciosa. Entonces vamos a esperar, le vamos a poner a fuego, lo tenía a fuego bajo. Le voy a poner a fuego medio, medio alto. Y voy a esperar a que se guise un poquito, para poderle agregar la carne. Casi estamos acabando nuestro platillo del día de hoy. Así, lo vamos a dejar a que se cocine. Vamos a probar de sal. Le falta un poquito de sal, le voy a poner sal. Acuérdense que la sal siempre es al gusto. Yo le estoy poniendo como una, tres cuartos de una cucharada de cucharas azucareras. Así. Lo vamos a dejar a que se cocine unos cinco minutos, para poderle agregar la carne. Bien amiguitos, han pasado de cinco a siete minutos. Y miren, ya está bien guisadita la salsa, la cebolla, bien cocidita. Pues ya es el momento de agregarle nuestra carne. Miren, así es como nos va quedando nuestra tinga de carne. Miren que delicioso se ve. Esta carnita, así miren. Esta, esta, esta tinga, si no le ponemos suficiente cebolla, no es tinga. La tinga necesita llevar mucha, mucha cebollita, para que sepa muy deliciosa la tostada de tinga. Miren amiguitos, amiguitos, así es como nos va quedando. Así como nos ha quedado esta tinga de carne, de carne de res. Miren. Así. Y pues, pues ya, ya, lista, lista. Tenemos lista la, la tinga de carne de res. Pues ha llegado el momento de disfrutar esta deliciosa receta. Tostadas de tinga con carne de res. Vamos a saborearlo. ¿Vale esto? Miren. Miren. Mmm. ¡Mmm! Mmmm. Mmm. Delicioso, amigos, amigas. Mmm. Delicioso. Mmm. 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 verdaderamente exquisito estas tostadas de pinga con carne de res, amigas amigas si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a que me dejes me regales un like y este y le hagas actives la campanita por acá te va a aparecer la campanita no sé si es por aquí o por acá en letras rojo suscribir después enseguidita te va a aparecer una campanita hazle clic a la campanita y hazle clic en la parte de arriba donde dice todos para que cuando suba un nuevo vídeo que llegue ahí la notificación a la pantalla de tu teléfono pues muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento del vídeo espero que te haya gustado y lo compartas ya con toda tu familia con todos tus amigos amigas y primeramente adiós nos vemos en un próximo vídeo mis amiguitas mis amiguitos los quiero mucho